La circulación de un nuevo panfleto firmado por el Clan del Golfo y su estructura Luis Alfonso Chavarría tiene preocupada a la comunidad de Barranca Bermiga. En el comunicado, el Grupo Al Margen de la Ley declara como objetivo militar a diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos del Magdalena Medio. La estructura Luis Alfonso Chavarría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se permite hacer saber a la opinión pública que a partir de este momento, los directores y representantes de las siguientes organizaciones son declaradas objetivo militar por su intromisión en asuntos propios de nuestra organización. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barranca Bermiga. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Santander. Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilses, Agua Huil. Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos Sociales y Empresariales de Colombia. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo en el Carmen de Chucurí. Asociación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible de las Regiones. Firman el 27 de enero del año 2023 en las montañas de Colombia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, Clan del Golfo. Gracias. Gracias.